Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prito y estamos en una nueva noticia, atentos todos porque Battlefield V dice oficialmente adiós a los Battle Packs Y es que Battlefield V se olvida de los Battle Packs que podíamos encontrar en las diferentes entregas anteriores, en su lugar va a permitir que los jugadores elijan sus recompensas directamente Parece que EA y DICE quieren tomar un nuevo rumbo y eliminar esta característica de su historia Y es que en el transcurso de la serie estos Battle Packs contenían elementos que iban desde cosméticos para vehículos y armas sobre todo hasta accesorios para mejorar nuestro arsenal de batalla En varias entrevistas han preguntado al estudio si veremos de nuevo los Battle Packs y la respuesta ha sido un rotundo no Tanto EA y DICE han respondido en su cuenta de Twitter que el juego confirma que no habrán Battle Packs Se ofrecerá de una manera alternativa para los jugadores o siendo un poco más vistoso Incluso un usuario preguntó acerca de los packs de batalla y la respuesta del estudio fue contundente No va a haber Battle Packs, en lugar de eso los jugadores podrán escoger las recompensas de manera directa o por eventos de rango No se han dado más detalles sobre cómo va a funcionar este nuevo sistema Pero se sabe que habrá de dos tipos distintos de moneda como ya sabéis La moneda que se puede conseguir en el juego y una moneda premium que se podrá comprar con dinero real Solo para comprar cosas cosméticas Por lo menos eso es lo que confirmaron Ya informaremos más sobre esto Ya sabéis Muchas gracias a todos por estar ahí Dejar vuestro like Apoyad a muerte Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chau, chau, chau Chau Gracias por ver el video.